Fabián, una pregunta. Esto, cuando yo pongo una cosa así, es porque posiblemente ese sea el comienzo del relato. Me parece que algo de eso habíamos hablado. ¿Quién se acuerda? Sí, era eso. ¿Y qué hiciste? ¿Lo dejás así? Pregunto, si es una opción, ¿querés que probemos a eliminarlo? O sea, empezar después de una temporada baja de clientes. Mejor, mejor la pregunta. Como presentación, me parecía válida. Ah, esto de acá, bueno, fantástico. Parecía. Bueno. Dice, los hermanos Carlos Alberto Truco, dos hombres ya cuarentones y próximos a cumplir 50 años, acostumbraban a ganarse la vida como podían. En temporada, cuando la localidad llenaba visitantes de Puebla, vendían miel casera, huevos, campo y qué se sabe. Es muy informativo, ese es el único problema. En realidad eran cosas que compraban como descarte de garaje y las revendían a un precio artesanal. Así vivían durante tres meses y los meses restantes del año gastaban lo acumulado en temporada. Comían pescado todos los días, ya que pescaban en el lugar de la casa que estaba solamente a 50 metros de altura. De visión a género hasta acá, todo el mundo los conocía con los maizos Truco. Esos solterones chantas que sobrevivían con lo que podían. Inmundos, por favor, pilotes. Vamos a hacer así, mirá. Para este texto, si yo lo pongo acá adelante, va a funcionar como una cámara en la cabeza de los pobladores de Géser y Santa Clara. Fíjate, desde Villa Géser hasta Santa Clara, Coma, todo el mundo los conocía como los mellizos Truco. Esos solterones chantas que sobrevivían con lo que podían y dormían en un rancho inmundo apoyados sobre pilotes. Se inundaba mucho en esa zona por las crecidas. ¿Ven qué magia? Con eso ya lo tenés, ya tenés la cámara puesta, no en un lugar de información. Así no tiene que aclarar que son hermanos. Claro, ya está. La idea es que si vieran más lejos, por ahí se dedicaban a arreglar en un taller mecánico, arreglar los coches, viste, qué sé yo. Me reservo las comillas solo para artesanal, porque encima vas a explicar después. Con las comillas no es necesaria la explicación, pero como la explicación es necesaria, le sacamos las comillas y listo. Y qué hambre que me dio esto, por favor. Bueno, a ver cómo arranca ahora, fíjate. La mensajera y la orilla, buen título. Desde Villajésela hasta Santa Clara, todo el mundo los conocía como los mellizos Truco. Fíjense acá. Ahora, esto está sacado, lo saqué yo quiero decir, de un cuentazo de Guy de Maupassant, titulado La tía Sobache. Cuando Cerval, el amigo del narrador, empieza su relato, después de una pequeña introducción, el narrador, de acá está, mirá. Se llamaba Los Salvajes, ¿ves? Los conocía todo el mundo con el nombre de Los Sobache. Ignoro si se trataba de un mote o de un apellido. Está en el comienzo, en la pequeña introducción. Recordé también que cierto día, que yo iba muy fatigado, entré en ella y una buena mujer me dio a beber un vaso de vino. Cerval, entonces, me contó las vidas de sus moradores. El padre había sido un viejo cazador furtivo y fue muerto por los gendarmes. El hijo, al que yo conocía de vista, era un mozo corpulento que tenía también fama de implacable destructor de la casa. Los conocía todo el mundo con el nombre de Los Sobache. Ignoro si se trataba de un mote o de un apellido. Es decir, el que no sabe lo que significa la palabra mote, la puede sacar por contexto. O les dicen Los Salvajes o es su verdadero apellido. Es como el gato Lucky, es sortudo. Bueno, entonces acá está sacado de lo que hice recién, lo saqué de acá. Es como pasa. Cosas que uno aprende de puro lector y leer con un lapicito. Y otra cosa muy importante, que se parece mucho a lo que hicimos recién de poner a la gente de Gessel adelante. También lo hacemos pasar. ¿Qué dice? Cerval, entonces, me contó las vidas de sus moradores. Fíjense, imagínense, hagan de cuenta que el narrador cuenta que estaba un día fatigado por el bosque, entró en la casa, una casa que ahora había hecha mierda. Y fíjense, imagínense eso realmente que no estuviera esto. Recordé también que cierto día que yo iba muy fatigado, entré en ella y una buena mujer me dio a beber un vaso de vino. El padre había sido un viejo, o sea, el marido de la vieja había sido un viejo cazador furtivo y fue muerto. Y uno dice, ¿y cómo sabe todo esto? Aparece acá el dueño de casa, que conoce a la gente de la zona, que le dice, le contó la vida de su morado. Es todo perfecto. Es la lógica implacable. Por lo tanto, todo esto que se sabe acá, toda esta información que está dada acá, lejos de ser un informe, ahora lo tenés como una información contrabandeada, como diría Baravalle en aquel programa que citó tanto, sobre cómo contrabandear la información en el taller literario del sur. ¿Lo ven, no? Algunos que tengan dudas, díganme, no lo entiendo. O sea, si lo entienden todos, como siempre, sigo adelante. Pero es muy claro. Imagínense que ustedes llegan por primera vez al cuento, ¿no? Y leen, desde Villagesa hasta Santa Clara, clarísimo, no hay dudas por aquí, perfecto. Desde Villagesa hasta Santa Clara, todo el mundo los conocía con los muchos trucos. Esos solterones chantas que sobrevivían con los que podían y dormían en un rancho. Mirá, vamos a hacer otra cosa interesante también. Ves, acá podés hablar tranquilamente con cualquier narrador. Le sacás una... Claro, exactamente, esa es la idea. Providencialmente, truco, le saco... ¿Ves por eso dices de formación intencional? Y lo tenían bien merecido el mote. Vamos, Gui de Mopassán con Tuti. Claro, yo había pensado... Claro, ahí está. Pero ahí viene tu auxilio. Superdimarco, pero Superdimarco, digamos, basa su conocimiento en lo que hizo Mopassán. Lo de los salvajes. ¿Ves por qué la necesidad de leer? Bueno, eso sí, ahora se ve. Dice, de Villagesa hasta Santa Clara, todo el mundo los conocía como los mechizos trucos. En realidad, desde Villagesa hasta Santa Clara, toda la costa... Desde Villagesa hasta Santa Clara, toda la costa los conocía como los mechizos trucos. Ahí está. Desde Villagesa hasta Santa Clara, toda la costa los conocía como los mechizos trucos. En realidad, aquel apelativo era una deformación intencional del verdadero apellido, truco. Mirá, Fabián. ¿Qué te parece? Ya regreso, me siento, me siento... Claro, dice Fabián, yo voy a pensar en algo así, por eso lo del truco, pero no supe cómo amargarlo. Sí, claro, hay que mostrarle al lector... Estas son cosas que no le dice el autor. Ya con esto está salvado, insisto con eso. Estas son cosas que dice la gente, por eso se contraria muy fácilmente la información. Y uno puede hacer este tipo de cosas, que puesta en otro lugar del cuento, sería un desastre. Me explico, ¿verdad? Sería explicativo, informativo, todo una cagada. Desde Villagesa hasta Santa Clara, toda la costa los conocía como los mechizos trucos. En realidad, aquel apelativo era una deformación... ¿Qué entiende? Ahí está, muy bien. Desde Villagesa hasta Santa Clara, toda la costa los conocía como los mechizos trucos. En realidad, aquel apelativo era una deformación intencional del verdadero apellido, trucos, con doble C. Y lo tenía bien merecido el mote. Sí, yo dudo en esas cosas, por eso, por miedo a pecar de informativo. Sí, ojo, como ya te digo, es un tema, pero tranquilamente se puede dar información ubicando estrategias, ¿no? Yo acá les mostré recién lo del pibe de Mopassán. Ahí está. Fíjense cómo empieza el cuento de Mopassán. El cuento de Mopassán parte de la ignorancia, van a ver por qué lo digo. 15 años habían pasado, o sea, punto uno, ¿no? Ahí está. Después viene el espacio activo y empieza el dos. Uno tiene que estudiar como un ingeniero en puentes, uno tiene que ser un ingeniero en cuentos, ¿ves? Y ver cómo se hicieron los mejores puentes, porque son los mejores cuentos de la historia de la narrativa. Y uno tiene que ver cómo se hizo. Entonces, miren cómo se hizo. Ah, ojo, y si no leyeron este cuento, ya mismo se los dejo con carácter, odio la palabra, pero esto sigue con carácter obligatorio, ¿no? Eh, Marce, pero yo soy grande, ¿cómo vas a decir que lea obligatoriamente? Bueno, lo digo, lo siento mucho. Ya tengas 13, 14 o 55 años, es obligatorio leer este puto cuento. Lo he dicho, ya está. Aunque suene antipático, pero es por su bien. Entonces, urgente y obligatorio, muy bien. De carácter prioritario. ¿A dónde carajo está ahora? Acá, la tía Sol. 15 años habían pasado desde mi última visita a Viralón. Esta vez fui durante el otoño para cazar y me hospede en el Palacio Amigo Serval que los prusianos se echaron abajo y que él acaba de reconstruir. Bueno, con esto ya está dado el tiempo en que transcurre el relato. Una gran mayoría de los cuentos de Maupassant transcurren en lo que fue la guerra franco-prusiana. Después hubo otra, la Primera Guerra Mundial, y después la segunda, que no le fue tan bien a los franceses. Los prusianos echaron abajo, le tiraron abajo un palacio y que él acaba de reconstruir. ¿Por qué? Y bueno, se ve que es porque ya los alemanes ya no están más. Me gustaba extraordinariamente aquel lugar. El tipo va a visitar al amigo, me gustaba extraordinariamente aquel lugar. Existen en el mundo rincones encantadores que proporcionan una delicia sensual a nuestros ojos. Los queremos con amor carnal. O sea, Maupassant se dedica a plantear lo bucólico, eclógico, lo pastoril que tiene este sitio, porque de esa manera va a contrastar la tragedia, va a contrastar terriblemente mucho más. Los queremos con amor carnal. Cuando sentimos la seducción del campo, conservamos un recuerdo emocionado de tal o cual fuente, de este o el otro bosque, de algunas lagunas, de colinas determinadas. Romanticismo, sí, digamos que sí. Plantear el escenario preciso para que, por contraste, las cosas sucedan. Sí, tiene mucho que ver con el romanticismo. Bueno, ya habla, ¿no? Los que hemos tenido ocasión de ver muchas veces, que siempre nos han enternecido las lagunas, el bosque, las colinas. Como un acontecimiento feliz, ¿no? Los vergeles, los trocitos de bosque, de río. Toda la maravilla que uno busca para salir de la grasa de las capitales, ¿no? Y como siempre, Maupassant, minetero, que fundó un club de fifadores, que mucha gente murió tratando de asociarse al club de Maupassant, que tenían que cometer unas progresas sexuales que no se bancaban mucho, y varios murieron. Así que mete a la mujer, ¿ves? Como cierta figura de mujer es ataviada, vestidos claros y transparentes, con las que nos cruzamos en la calle una mañana de primavera, y que nos dejan en el alma y en la carne un anhelo insatisfecho e inolvidable, la sensación de que la dicha se ha rozado con nosotros. Y cuenta que le encanta el campo, las truchas que se pescaban ahí, ¿viste? Era una suprema felicidad, hasta incluso dice que se metía a bañar. Y dice, iba yo caminando con la soltura de una cabra. ¿Ves? O sea, vuelve a la escena, vuelve a la quía hora del relato. Cuando dice me gustaba extraordinariamente, hace todo un resumen. Fíjense que Mopasán no dice, el lugar era, el lugar tenía, en el lugar había. No es un informe, ¿ves? Fabián y compañeros, de luego. Hay un tipo que fue ahí y que lo cuenta, y que cuenta el pasado. Entonces vuelve al presente y se va yo caminando con la soltura de una cabra, observando a mis dos perros que avanzaban descubiertas delante de mí. Y Cerval iba por mi derecha, a cien metros de distancia, ojeando un alfalfar. Al dar vuelta a los arbustos que sirven de límite al bosque de Sodré, distinguí una casucha campesina ruina. O sea, del contraste, digamos, de lo eclógico, lo pastoril, que aparece ante los ojos del recuerdo y todo. Bueno, ahora, hoy, al dar vuelta a los arbustos, me encontré con una cobacha. Lo que en la Argentina le llamamos la tapera, ¿no? Una casucha campesina ruina, una tapera. Y súbitamente, vuelve al resumen, ¿ves? Y súbitamente se me apareció en la imaginación, tal y como yo la había visto la última vez que estuve allí, que fue hacia 1869, limpia, con parras en su fachada y gallina delante de la puerta. ¿Hay cosas más tristes que el espectáculo de una casa muerta con su esqueleto en pie, siniestro y ruinoso? O sea, él estuvo antes de la guerra. Andás a ver qué pasó. Esas son todas las preguntas que se hace el lector. Y sigue con el resumen, ¿ves? Recordé también que cierto día que yo iba muy fatigado, entré en ella, en la tapera, y una buena mujer me dio a beber un vaso de vino. Serval, entonces, me contó las vidas de sus moradores. O sea, en aquella época. El padre había sido un viejo cazador furtivo y fue muerto por los gendarmes. El hijo, al que yo conocía de vista, era un mozo corpulento que tenía también fama de implacable destructor de la casa. Los conocía todo el mundo con el nombre de los Sovash. Y esto es tremendo, ¿no? Decía Roland Barthes, en un análisis que tiene del cuento los hechos en el caso de señor Valdemar, de Edgar Allan Poe, decía que Poe no elegía los nombres porque sí. Valdemar dice que es, recuerdan el cuento de aquel hipnotizado de un artículo Mortis, el Valdemar es el valle que está más allá de la mar, ¿viste? Es como decir los confines de los ultraterrenos. Recuerdan lo que pasó en ese cuentazo, ¿no? Valdemar, el valle que está más allá de la mar. Y concluye Barthes diciendo que el nombre propio es el príncipe de los significantes. ¿Ves? Ya está diciendo que sí. Sovash, salvajes, el nombre propio es el príncipe de los significantes. Ahora bien, no sé si se trata de un motel o de un apellido. Ya me grito sacerval. O sea, vuelve a la que y ahora. Es cuando vio la tapera, acá. Al dar vuelta los arbustos, que sirven de límite al bosque, distingue una casucha campesina al pueblo. Ya me ha grito sacerval, que ya le había hablado y conocí a esa gente. Y este vino hacia mí a grande esa casa. Le pregunté, ¿qué ha sido de la gente de esa casa? Porque recuerden que la casa antes, cuando la conoció, estaba bien. Antes de la guerra. ¿Qué ha sido de la gente de esa casa? Entonces, Serval me contó su aventura. Y ahí, todo lo que se diga, ya tiene una cabeza que lo cuenta. Que ni más ni menos que el personaje de Serval. Por eso el cuento arranca directamente acá. Cuando ustedes vean, que lean el cuento, van a ver en el final, el maravilloso retorno de Mopassán al marco de la historia, que empezó acá. El marco es todo esto, ¿ven? Esto es una historia enmarcada. La historia en sí es esta. El mozo sovaje, etcétera, etcétera. Y antes está el marco, como si fuera un cuadro. El cuadro se luce mucho más cuando tiene un buen marco. Van a ver cómo cierra el marco Mopassán. Y van a ver la historia impresionante, aterradora, que se cuenta en este punto, episodio 2. Fíjense cómo maneja Mopassán, Fabián, toda la comodidad del lector, para que uno no se pierda. De esa manera, puesta la información, bien puesta y dicha desde alguien, desde alguna cabeza, en este caso es una cabeza colectiva, toda la costa vendría a ser un personaje que sabe todo esto. De esa manera, no hay ningún problema de contar todo lo que se te ocurra. Vamos a repasarlo. Desde Gésela hasta Santa Clara, toda la costa los conocía como los mellizos trucos. En realidad, aquel aperativo era una deformación intencional del verdadero apellido. Truco, con doble C. Y lo tenía bien merecido el mote. Esas dos ratas sobrevivían con lo que podían y dormían en un rancho inmundo apoyado sobre pilotes. Se inundaba mucho en esa zona por las mareas. Ya próximos a cumplir 50 miserables años, Carlos y Alberto acostumbraban a ganarse la vida pescando. La choza quedaba apenas a 50 metros de la playa. Apestaban a pescado, su invariable menú de todos los días. Y en temporada, cuando la playa se llenaba de visitantes apurados, vendían miel casera, huevo de campo y queso y zarami también casero. En realidad, eran cosas que compraban como descarte de granja y las revendían a un precio artesanal. Así sobrevivían durante tres meses, sucios y andrajosos, y los meses restantes del año se arreglaban con lo acumulado en temporada. ¿Qué te parece? ¿Les gusta? No, no les gusta, está despido. Bueno, o sea, laburé al pedo, está bien asqueroso, bueno. Todo a la cariño. ¿Eh? Todo a la cariño. Claro, no, pero imagínate, dice, no, mirá, Marcelo, te quiero decir una cosa, esto es una porquería y el cuento de Mopassán que yo ya lo conocí es una mierda, así que muchísimas gracias, pero no me sirve. Bueno, ahí está. Bueno, fenómeno. Y ahí ya está todo dicho, ya está, son una porquería, como acá ya todo el mundo los conoce, son dos ratas, viste, ahí lo dice esas dos ratas, ahí está. Y entonces ahí arranca el relato. Después de una temporada de los bajos de clientes, ya en un frío día de abril, hay que ver cómo reemplazar temporada por temporada. Y bueno, Marcelo, esto es una porquería, unos meses, unos meses. ¿Cuál? Claro, así quedó la temporada. Temporada por unos meses. Claro, un verano, esa era, claro, perfecto. Bien, Ale. Claro, ¿cómo anduviste este verano? Viste, no te voy a decir con calor. Y vino poca gente, o vino mucha gente, claro. es un hiparaje, el verano no es el pobrecito, es la ganancia de la temporada de verano. Después de un verano bastante pobrecito, ya en un frío día de abril, Alberto, esforzando su paso sobre la arena, enfundado en una campera rotosa, pantalón de trabajo y cubriendo su canosa cabellera con una boina de campo, volvió a su casa a la tarde, de ser, mientras silbaba una milonga azurera. Caminaba a orillas del mar azul que se veía más oscuro por la caída del sol. Pensaba en la diferencia entre caminar en la arena ahora y hace unos años. Ahora se agitaba más y eso le impedía silbar la melodía de una forma correcta. Así iban perdiéndose sus pensamientos hasta que vio de adelante un bulto. Acá le mando la tilde de la I, de la O, de acá, que no va. Bueno, ahora viene la imagen del lobo marino. Entonces, así iban, punto y aparte, eso quiero mostrar, ¿no? Así iban perdiendo sus pensamientos hasta que vio de adelante un bulto. Muy bien escrito todo el párrafo anterior. Esto es un agregado para que se vea, que no es un bulto. Así iban perdiéndose sus pensamientos hasta que vio de adelante un bulto. hoy me desperté poeta enredado en la espuma de la orilla. Dale idea. Así iban perdiéndose sus pensamientos hasta que vio a unos 70 metros adelante un bulto más largo que alto y enredado en la espuma de la orilla. Así iban perdiéndose sus pensamientos hasta que vio a unos 70 metros adelante un bulto más largo que alto y enredado en la espuma de la orilla. Enseguida pensó en otro lobo marino muerto o en un bicho semejante. Volví. Bienvenida María Nela. Bueno, fenómeno. Fabián y compañeros, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Querida audiencia, espero que les haya gustado todo este programa y nos estamos viendo el próximo sábado. Chau. Hasta pronto.